Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, tendrá un encuentro con el Poder Popular organizado como parte de lo que ha sido esta ofensiva comunal productiva 2019. El jefe de Estado también tendrá un encuentro con las mujeres y los hombres que han hecho posible la transformación de ese avance del modelo económico nuevo de la mayor espiritualidad que se está gestando desde el propio territorio con los comuneros y comuneras. Son los consejos comunales y comunas quienes se ponen al frente de esta gran batalla para acompañar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y hacerle frente a la guerra económica. Y lo digo, soy un hermano, y lo digo, no más tú. No, decimos no, no, decimos no a la guerra. No, decimos no, no, decimos no a la guerra. No, no, decimos 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 no, dec No quiero a Trump, no quiero a Trump, diga, no, no quiero a Trump, diga, no, no quiero, caballero, saca la mano de aquí, yo busco mi porvenir, mira que estoy preparado, no solo estoy ensayando, yo lo digo con firmeza, traigo tanto a mi interesa, para yo seguir luchando, fuera las manos de aquí, yo, tru, no, tru, no te quiero por aquí, no, no quiero, no, no, no quiero, no, la verdad, no, no quiero, no, no, no quiero, no, 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 no quiero no, no, no quiero no a guerra No, no quiero no, no, no quiero no a guerra Y para yo despedir y seguir en el momento Digo los cuatro elementos que se encuentran por aquí Tierra, luz y la comida, esta tierra es ya mía Venezuela es insencilla, te lo dice así cantando Y yo voy y me voy preparando y te digo por aquí No, decimos no, no, decimos no a la guerra No, decimos no, no, decimos no a la guerra Con la alegría de la vida, no a la guerra Sí a la vida, sí a la paz, sí a los consejos comunales, sí al poder popular Buenas tardes Venezuela Jueves 5 Está la voz de la mujer Siempre combativa La voz de la mujer Siempre combativa ¿Cómo está el poder popular? ¿Cómo están los consejos comunales? A la carga Y a la victoria Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras Qué bueno este jueves de poder popular Jueves de poder comunal Comuna Comuna Así lo dijo nuestro amado comandante aquel día brillante del 20 de octubre del año 2012 Comuna 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 20 de octubre del 2012 Inolvidable No lo olvido, a mí me tocó organizar ese consejo de ministros Era 20 de octubre Habíamos tenido la victoria histórica del 7 de octubre del 2012 Le metimos una revolcada con voto a alguien que se llamó Capriles Rados Que ustedes se acuerdan de ese fantasma 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 proimperialista el tal Capriles Rados que todavía aparece por ahí como un fantasma por Twitter Vive del Twitter Gasparín Gasparín No Gasparín es buena gente, que lo vas a comparar con Capriles Es incomparable Tremenda 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 revolcada, que lo vas a comparar con Capriles se quedó con las ganas porque de él, desde que nació le dijeron Él nació en cuna de oro Y le dijeron, usted cuando grande va a ser presidente de la república Será presidente de Marte, será presidente de la luna, pero de la república bolivariana de Venezuela jamás Y ya el pueblo se lo enseñó una vez, dos veces, tres veces, para que aprenda oligarca señor oligarca Veníamos de la victoria del 7 de octubre El presidente Chávez me nombró vicepresidente de la república, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Yo era canciller y vicepresidente, me tocaba mucho trabajo, mucho trabajo Y recuerdo que el comandante Chávez estuvo días estudiando Y me dijo, uno de los primeros actos del nuevo gobierno después de la victoria tiene que ser Impulsar el poder comunal Y me dijo, Nicolás, el futuro de nuestro país en el siglo XXI depende del desarrollo del poder comunal De las comunas El futuro de paz, el futuro de igualdad, el futuro del socialismo bolivariano Desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de las transformaciones Depende de las comunas Y así fue esa jornada Exigente, autoexigente Y el comandante Chávez Dijo una frase que después, para mí, pesa mucho Pesa mucho, me pesa Desde el punto de vista positivo La llevo en el alma y me dijo, Nicolás Te encomiendo, como encomiendo mi vida misma, la vida de las comunas Y por eso yo estoy casado con el proyecto de las comunas, de los consejos comunales, del socialismo territorial venezolano Y aquí vengo a esta jornada Con ese amor, con ese espíritu Y con ese compromiso Es la misión Lo dijo Chávez en el golpe de timón Como una o nada Es la misión Lo dijo Chávez en el golpe de timón Como una o nada Es la misión Lo dijo Chávez en el golpe de timón Por eso vamos a empezar Compañero Aristóbulo Isturis El profe, vicepresidente del socialismo En lo social y en lo territorial Don Aristóbulo Compañera Blanca Ecau Ministra del Poder Popular para las comunas Los movimientos sociales Nosotros arrancamos hace unas semanas atrás Unos meses la ofensiva comunal Y yo autoricé La actualización En base a la práctica De la democracia revolucionaria La democracia directa La democracia de base De todos los consejos comunales del país Ya tenemos más de 4.000 consejos comunales Ustedes saben Que este es el registro 48.024 consejos comunales registrados en el país Y hemos logrado actualizar La dirección Democrática, colectiva, popular y política De más de 4.000 El 10% llevamos La meta es en diciembre Tener cubierto El 100% de los consejos comunales Actualizados Actualizados Atención Consejos comunales del país Oiganme Oído Atención Subale el volumen a la radio Subale el volumen Al teléfono Subale el volumen al acto Subale el volumen a la computadora Subale el volumen al televisor Porque nos están viendo por Facebook Live Instagram Youtube Twitter Y Periscope Y además nos están oyendo por radio Estamos en cadena nacional de radio y televisión Cadena nacional de radio y televisión Yo quiero arrancar por el principio ¿Cómo va el proceso de ofensiva comunal? Compañera Blanca Ecao Es un compromiso que tenemos Y además Es una convicción que tenemos Que solo por el camino del poder comunal Nosotros vamos a tener una mejor sociedad Una sociedad socialista Con poder del pueblo Con pueblo empoderado Blanca Hame un resumen Bueno presidente Desde el día 25 de abril Donde usted autorizó la ofensiva comunal Iniciamos un proceso De formación y de activación De las fuerzas en el territorio Nos decía el cantor Ali Primera Citando al padre Libertador Si la lucha se dispersa No habrá victoria popular en el combate Por lo cual Fuimos a unir todas esas fuerzas emergentes A lo largo de estos años Y sobre todo En el escenario de la guerra Económica contra nuestro pueblo Así que unificamos Las plataformas De las fuerzas en el territorio Se unieron los CLAP La milicia La unión nacional de mujeres Hogares de la patria El partido socialista unido de Venezuela La juventud Todas las fuerzas en el territorio A lograr Junto a los trabajadores Los movimientos diversos Los campesinos Las mujeres Todos unidos Justamente prepararnos Para esto Que es una De las acciones Más importantes De nuestro modelo De democracia Participativa Y protagónica Que es la Organización del poder popular Así que Comandante presidente Esta articulación Nos permitió En todos los estados En todos los municipios En todas las comunas Organizadas Que ya superamos La meta De las 3000 comunas En todos esos espacios Articular todas las fuerzas Nuestra milicia Para la defensa Del territorio Los CLAP Que surgieron justamente Para responder A la guerra Somos Venezuela Que ha sido el sistema De protección social Todas esas unidades Todas esas organizaciones Todos esos movimientos Con los afrodescendientes Los indígenas Las mujeres Todas esas fuerzas Nos permitieron arrancar El plan En esta primera fase Presidente Después de su orden Y después de toda la formación Los activadores Logramos Arrancando El 9 de junio Hasta el 13 de octubre Con nuestros consejos comunales Y nuestra comuna Instalar la plataforma E iniciar el proceso De renovación Y ha sido una experiencia Unitaria Ha sido una experiencia De democracia Participativa Protagónica Directa Como no hay En ningún lugar Del planeta Tierra Y hoy tenemos 4.990 Consejos comunales Que han renovado Su vocería Excelente Fíjense ustedes Estos datos Importantes Porque Venezuela Debe conocer Siempre todo Los venezolanos Y las venezolanas Muy importante Este jueves De poder popular Jueves de poder comunal Hoy 5 de septiembre Tenemos 48.024 Consejos comunales Activados Vivos Registrados Legalizados De los cuales 26.973 Diría yo Casi un 55% Son consejos Comunales Vinculados Vinculados a comunas Que conforman comunas Más de 3.194 comunas Ya conformadas Funcionando El objetivo Es la comuna El consejo comunal Tiene Un objetivo De organizar A la comunidad De manera primaria Movilizarla Activarla Demostrar el poder popular En el territorio Pero debe avanzarse Hacia la construcción De comunas La unión De los consejos Comunales Para establecer El gobierno El autogobierno Popular En el territorio Para un objetivo Mayor Blanca Ecao Aristóbulo Isturi Compañeras Un objetivo Mayor 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 Yo no me lo Plantearía Todavía Quizás Me lo plantearía Para 2021 En homenaje A Carabobo Anótalo Para el plan Blanca Ecao Vamos a avanzar Lo que queda En el 2019 Vamos a avanzar Intensamente En la organización De las comunas En el fortalecimiento De la democracia Revolucionaria De base En el fortalecimiento De la economía comunal El financiamiento De los proyectos comunales Vamos a avanzar En la conciencia Comunal En la masificación De la participación Del pueblo En su territorio En los consejos comunales En las comunas En los CLAP Vamos a avanzar En la organización En la conciencia En la estructuración En la economía Porque entonces Yo planteo Aristóbulo Anótalo en el plan Señora vicepresidenta Ejecutiva Se incorpora A este gobierno De calle La vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez Y el ministro De finanzas Que trae buenas noticias El ministro de finanzas Ahora Fíjense ustedes También se incorpora La ministra De la mujer Asia Villegas La ministra De agricultura Urbana Gabriela Clavo y Canela Muy importante Miren la meta Que me voy a proponer Si los consejos comunales El poder comunal El poder popular Es la sabia Es la vida Es la energía Es la verdad De nuestra revolución cristiana Bolivariana y chavista Yo propongo Que nosotros Primero Cumplamos la meta Diciembre 2019 Actualización democrática Del 100% De los consejos comunales Año 2020 Fortalecimiento De la economía comunal Del sistema De financiamiento comunal Fortalecimiento Y expansión De las comunas Y el año 2021 Por Carabobo Avanzar Hacia la conformación De las ciudades comunales Transformar Las ciudades del país En verdaderas ciudades comunales Verdaderas ciudades humanas Ciudades socialistas Es la meta 2021 ¿Están de acuerdo? Aprobado pues 2021 Carabobo Ciudades comunales Tomen nota Tenemos la Gran misión Venezuela Bella De esta orden Señora vicepresidenta Jaqueline Faria Trabajando así Mira Trabajando Toda la vicepresidencia De gobierno Del socialismo Territorial y social Aristóbulo El ministerio de comunes En primer lugar Todos los ministerios El movimiento Somos Venezuela Aquí está Mervin Maldonado Su coordinador nacional Este joven revolucionario Líder juvenil De la revolución bolivariana Mervin Maldonado Aquí está el ministro De la juventud Que está llegando de China Pedro Infante Listo para cantarles Ahora Todos los ministerios Todo el equipo de gobierno Como un equipo Tenemos que jugar Como jugó ayer La selección nacional De basquetbol Contra China En equipo Jugar en equipo Y jugar a ganador Vamos a plantearnos Comandante Chávez Por ahí en el año 2007-8 Recuerdo Nos habló mucho Del 2021 Pero habló después Especialmente Del 2021 El año del socialismo Dijo Dijo el comandante Chávez Y puso grandes metas Que había que rescatar Señora vicepresidenta Compañero vicepresidente De planificación Ricardo Menéndez Ricardo Hay que rescatar Las metas Que planteó El comandante Chávez Para el 2021 Porque Chávez Es nuestro espíritu Chávez Es nuestra fuerza moral Chávez Está vivo En nuestra acción Chávez debe ir adelante Con su idea Con sus propuestas Con sus sueños Para que se haga realidad La consigna Chávez vive Y continúe la patria Para que se haga realidad Nuestra consigna Que más que una consigna Para repetir Es algo para hacer 2021 Preparemos las condiciones Movilizadoras De conciencia Organizativas Económicas Territoriales Aristóbulo Para avanzar Hacia el proyecto Junto a la gran misión Venezuela bella De las ciudades Comunales Si yo le pregunto Cualquiera Me autopregunto A mi Se puede decir así Me autopregunto Si me pregunto Pues Me veo en un espejo Maduro Maduro Que es una ciudad Comunal Existe alguna ciudad Comunal En Venezuela Es posible Que haya Vestigios De lo que puede ser Pero Se trata De una transformación Total De la vida Urbana De la vida Social De la vida Económica De la infraestructura De la conciencia Se trata De una transformación De una revolución Verdadera Total Que nos va a llevar Tiempo No es decretar 2021 Todas las ciudades Del país Son comunales Mentira ¿Cómo hacemos Para que la ciudad De Cabima Sea ciudad Comunal? ¿Ah? ¿Cómo hacemos Para que la ciudad Para que el vigía Sea ciudad Comunal? ¿Cómo hacemos Imagínense ustedes Ciudades más grandes Para que Caracas Sea una ciudad Comunal? Naguara Valencia Puerto Ordaz Eso es gigantesco Petare Ciudad comunal De Petare Pero ese Compañeros Escúcheme bien Ese es El camino Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Ese es el camino Organizar Fíjense ustedes Los procesos Pedro Infante Hacia Villegas Gabriela Mervin Omar Te organiza En su comunidad Un consejo Comunal Convoca A la comunidad Hace un plan Para atender Los temas El CLAP La seguridad El agua La electricidad El gas La vialidad La escuela Todos los temas Que atienden Los consejos Comunales Los proyectos Económicos Los emprendedores Populares Y socialistas Avancen El consejo Comunal Van obteniendo Un logro Por aquí Otro logro Por allá Van fortaleciendo Sus lazos Con la comunidad Surge un liderazgo Real Y luego Se conectan Con los consejos Comunales Del barrio De la comunidad Del lado Y empiezan A trabajar La idea De la comuna En algunos casos Se avanza Y se avanza Bien Y hemos logrado Conformar Más de tres mil Ciento y pico De comunas ¿Verdad? En otros casos No se avanza Tan rápido Y también Y hay dificultades Porque el consejo Comunal Vecino No está consolidado Porque el consejo Comunal De no sé dónde Va poco a poco Eso implica Un gran trabajo De liderazgo Líderes Lideres Que se formen Que se formen En la universidad De las comunas Que se formen Integralmente Como profesionales Como líderes Como lideres Como jefes Y jefa Y si tenemos Un conjunto Blanca De consejos Comunales Avanzados Y bien funcionando De allí Debemos traer Líderes Que vayan Que vayan Y lleven Sus experiencias Exitosas A otros Consejos Comunales Y crear Una dinámica Del compartir Eso es muy importante Lo que es la construcción De la red Del poder popular Del liderazgo Del poder popular Que es la fortaleza La legitimidad Y la garantía De triunfo De la revolución Bolivariana En cualquier escenario En cualquier dimensión Y bajo cualquier Prueba Que nos toque Pasar Que sería De Venezuela Sin poder popular Que sería De la revolución Bolivariana Sin consejos Comunales Sin comunas Y sin poder Comunal No existiéramos El milagro Que está Haciendo La revolución Bolivariana De resistir Y vencer Al imperialismo Norteamericano Solo tiene Nombre y apellido Ese milagro Se llama Poder popular Consejos comunales Comuna Pueblo Empoderado Pueblo en acción Bueno yo quiero que Organicemos Bien Y pronto Primer punto De la agenda De la vicepresidencia Del socialismo Territorial Primer punto De la agenda Del consejo De vicepresidentes Próximos Señora vicepresidenta Plan dos mil Veintiuno Ciudades comunales Cómo avanzar De aquí Hasta las ciudades Comunales Listo Aprobado Aprobado Cumplase Yo quiero entregar Por favor Aquí tenemos A una vocera De los consejos Comunales Del estado Aragua La compañera Texalia Milagro Vaquero Rojas Buenas tardes Camarada Presidente Constitucional Nuestro presidente Nicolás Maduro Y a los demás Ministros presentes En este acto De ofensiva Comunal De parte De todos Los voceros Y voceras Del consejo Comunal Y de Comuna Queremos darle Un fuerte abrazo Y decirle Que lo amamos Presidente Porque con su vida Está defendiendo El legado De nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría Presidente Queremos decirle Que nosotros Desde el poder Popular Nos hemos venido Organizando Y cumpliendo A cabalidad Las tareas Designadas Por usted Presidente El 25 de abril Donde nos dijo Que nos fuéramos A la calle Y que volviéramos Al plan De la ofensiva Comunal Renovando Y actualizando Esas vocerías De los consejos Comunales A través De la unificación De las fuerzas Vivas del territorio A través De la unificación De los movimientos Sociales Y así Así Incorporar A nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela Al frente De vanguardia Para la transformación Comunal Presidente Nosotros queremos Agradecerle Desde el Estado Aragua Cuna de la revolución Porque nos hemos tenido Y hemos contado Con el apoyo Del gobernador Másco Torre Que se ha puesto Como un activador Político Para la defensa Del poder popular Y también decirle Que los consejos Comunales Estamos en la defensa De la patria En la defensa Integral De la nación Presidente Porque estamos Conformando comunas Productivas Comunas que van a ir De la mano En la construcción De esos acagos Presidente Donde le vamos A decir a usted Que aquí estamos Presidente Aquí está un pueblo Que lo ama Un pueblo Que es noble Y que se defiende Y que no vamos A permitir Que venga otro A decir Que tenemos que hacer Porque aquí hay pueblo Que conoce Que conoce El legado Que no ha dejado El presidente Y la responsabilidad Que usted tiene Y no está solo Camarada presidente Aquí tiene un pueblo Aquí tiene un poder popular Que lo ama Y que le dice El certificado Usted como todo En la bendición Del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Vamos a dar la pelu Amén Amén Buenas tardes Estoy trabajando Mi trabajo Mi trabajo en este momento Designado por mis compañeros Del municipio Tomalander Es la depuración Que nosotros Logremos estar Todos dentro De lo que es El PCV Nosotros como tal Estamos vinculados Desde hace muchos años Conozco El trabajo De los corredores Los pasos De Sequel Zamora Es una solicitud Yo sé que nos dijeron No hagan solicitud Pero es algo ¿Cuál solicitud? No te lo entiendo La solicitud es Que en Valles del Tuy Existen dos corredores De Barrio Nuevo Tricolor En este momento Anulados Disecados Nos olvidaron Los pasos De Sequel Zamora Y el Gran Mar Ares Es lo que yo digo Fíjate Oye Vicepresidenta Compañera Delce Aristóbulo ¿Se acuerdan ustedes Que hace tres días Le hablé de este tema Que me está diciendo Carmen Victoria Pérez ¿Se acuerdan de este tema Desde que les hablé ¿Verdad? Que yo quiero un relanzamiento De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Para ir de verdad Barrio Adentro Profundo Con nuevos recursos Nueva logística Nuevos planes Te agradezco Carmen Victoria Pérez Que me hayas traído este tema Otra cosa Presidenta En mi Consejo Comunal Por primera vez Hemos logrado La carga En el 5 Que es el Consejo Federal De Gobierno De un proyecto Que hemos realizado Lo que es la sustitución De la tubería vieja Que tiene más de 60 años ¿Te das cuenta? Para conectar Nuestra tubería De agua potable Para beneficiar A 3.020 Personas Dentro de mi barrio Un micrófono Un micrófono a estas dos mujeres Dentro de mi barrio Este Vivo exactamente Aristóbulo Ponte al frente Ministro de Finanza Ponte al frente Me gusta Carmen Victoria Pérez 20 puntos Carmen Victoria Pérez Vivo exactamente Explica bien esto Escucha Vivo exactamente En el barrio Piloncito Ponte aquí Ministro de Finanza De primerito Tú eres responsable Siéntate aquí Ajá Dime Vivo exactamente En el barrio Piloncito Es de la cabrera Es de la cabrera ¿Y el financiamiento? ¿Qué pasa con el financiamiento? Por Consejo Federal de Gobierno Estoy esperando ¿Desde cuándo estás esperando? Bueno Está recién montado ¿Cuándo? Dime una fecha El 5 Perdón Déjame acordarme Carmen Victoria Pérez No te me pongas nerviosa Fue este mes pasado El 26 El 26 de agosto Está bien La cumbre de Piloncito Se salvaron Se salvaron Está bien El 26 de agosto Está bien Presidente En los En el Pero yo lo que digo Es lo siguiente Escuchen Camaradas Compañeros Nosotros tenemos Es un tema central Que yo traigo Para esta reunión De trabajo Para este gobierno de calle El financiamiento De los consejos comunales Estamos fallando O mejor dicho Lo digo en positivo Podemos hacer Muchísimo más Para poner Todos los recursos Del Estado Todos en manos De los consejos comunales ¡Incerno! ¡Incerno! Ahora Tenemos 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 Miren ustedes Esto es en vivo Y directo En cadena nacional Que todo el mundo Vea un gobierno Transparente Debatiendo Sus contradicciones Sus errores Y tomando Rectificaciones En público Junto al pueblo Así debe ser Así 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 Ahora Fíjense ustedes Tenemos Organismos de financiamiento Claro Claro con la guerra Económica El bloqueo La hiperinflación Los organismos De financiamiento Quedan hechos Sal y agua Así que los organismos De financiamiento Tienen que adaptarse Porque un proyecto Querido camarada Compañero Tenciopin Se aparece A Tenciopin ¿Verdad? Miren El ministro Miren Tenemos el Safonap Aquí está el jefe La jefa Del Safonap Jefa del Safonap Camarada Tenemos Fondemi Pónganse al frente Pónganse aquí Encima también Safonap Fondemi Tenemos El Consejo Federal De Gobierno No está aquí El Consejo Federal De Gobierno Está la vicepresidenta Que es la jefa Tenemos El banco Bicentenario Que yo dije Que fuera el banco Bicentenario De las comunas De la clase obrera De todo el mundo Del banco Del pueblo Entonces Mis camaradas Camaraditas Y compañeros No están Funcionando Los sistemas De financiamiento Bancario Y de apoyo Financiero A los consejos Comunales No están Están funcionando No sirven Ahora Yo encargo A la vicepresidenta Ejecutiva Segundo tema De la reunión Del consejo De vicepresidentes Y de la vicepresidencia Social Del lunes que viene Quiero que me hagan Una propuesta Para hacer un revolcón Un sacudón Y una reingeniería De todo el sistema Financiero Dirigido a los consejos Comunales Ya Y que Blanca Me garantizas Que líderes De los consejos Comunales Vayan a esa reunión Para que digan Para que digan La verdad Que Tetzalia Maglin Y Carmen Victoria Pérez Estén en esa reunión ¿Por qué? Porque si Podemos financiar Miren, 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 miren Hay que financiar En tiempo real Todos los proyectos Cada consejo comunal Por lo menos Tiene un proyecto No hay consejo comunal Que exista sin proyectos Y ustedes saben Lo hermoso De la esperanza De un proyecto De un consejo comunal La hermosura Se le abre el alma Al pueblo Cuando piensa Vamos a construir Estas escaleras Hasta arriba Vamos a construir Esta cancha Vamos a construir Esta tubería Para que llegue el agua Que nunca ha llegado Vamos a construir La escuela Vamos a construir 100 casas Vamos a construir Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Vamos a instalar Una textilera Vamos a instalar Etcétera Cada proyecto Debe tener Respaldo En financiamiento Yo digo Si se puede Yo sé lo que Yo sé lo que digo Porque tengo Seis años y medio Al frente De la administración De la hacienda pública Y sé que se puede Y este dinero Que sacamos Es dinero productivo No es inflacionario Ahora Debemos financiar Rápido En Bolívares Rápido Hasta que acabemos Con esta hiperinflación La estamos Semicontrolando Pero la bicha Es rebelde La guerra económica Se pone dura Es babosa Pero vamos a ganarle Nosotros le ganamos A todo el mundo A esa hiperinflación Le vamos a ganar Más temprano que tarde Ahora Financiamiento En Bolívares En Bolívares En Bolívares Rápido A tiempo Y suficiente Segundo Financiamiento Para proyectos En Petro Financiamiento En Petro Tengo los Petros Para financiarlo Y financiamiento En moneda Internacional Por ejemplo Yo puedo apartar Varios millones De yuanes Que tengo En China Para comprar Materia prima Que necesitan Ustedes Para las testileras Por ejemplo Vicepresidente Ejecutiva Camarada Tiene la palabra Así es Así es Presidente Tal como decía La señora Carmen Victoria Los proyectos Por Venezuela Bella Para las comunas Ya fueron Registrados En el Consejo Federal De Gobierno ¿Por qué En el Consejo Federal De Gobierno? Porque tenemos Una plataforma Tecnológica Que nos permite Directamente Conectarnos Con las comunas Y con los consejos Comunales Para bajar Los recursos Inmediatamente Esta semana El Ministerio De Finanza Ya bajó Un primer tramo De 3 mil millones De bolívares Justamente Para financiamiento De estos proyectos En la misión Venezuela Bella Estamos ya Programados Para el financiamiento De estos proyectos Que usted Había Previamente Aprobado Y Ya con el Ministro De Finanza Le tenemos Una propuesta De qué hacer Para el financiamiento Permanente De los consejos Comunales Y las comunas Correcto Una reingeniería De todos los sistemas Banco Bicentenario Fondemi Safonat Consejo Federal De gobierno Yo quiero Yo quiero algo Si es una sola Institución Una sola Pero que funcione No veinte Y no funciona Ninguna Una sola Sin burocracia Que sienta El poder popular En el alma Porque el poder popular Hay que sentirlo Hay que militar En el poder popular Yo daría Por ejemplo Una idea Que propongo Para la reunión Del consejo De vicepresidente Yo daría Todos los financiamientos Y créditos En Petro Para que no pierdan Valor Yo vengo Por ejemplo Si me están pidiendo X monto Para la tubería De Carmen Victoria Pérez Y del consejo Comunal La cumbre De piloncito En los valles Del Tuy Yo se los doy Por ejemplo Les doy Treinta mil Petro Aristóbulo Y cuando ellos Lo vayan a hacer Efectivo Ahí entonces Se hace efectivo En Bolívares Pero no pierde Ni medio Con la hiperinflación ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Vamos a hacerla viable Hay dinero De financiamiento De proyectos En la gran misión Venezuela Bella Multiplicar por tres Por cuatro Por cinco Los proyectos De financiamiento De Venezuela Bella Y aquel infaría ¿Verdad? Ahora He pedido un plan A nuestro Ministro No Ministro de Obras Públicas Y jefe De la gran misión Barrino Barro Tricolor Tengo gran confianza en él El ministro Paredes Vengo yo pensándolo Y sintiendo El plan Barrino Barro Tricolor Nació con el comandante Chávez Yo en el 2013 Lo convertí en una misión Y el año pasado Lo convertí en gran misión Ahorita acabamos Hacer una inversión Equivalente A más de 200 millones De dólares Para traer Equipos Para traer material Para traer insumos Del exterior No voy a decir de dónde Pues si no Trump se vuelve loco Y sale a bloquearlo Se vuelve loco Estaban obsesionados Con Venezuela Pero No más Trump No más Trump No más Trump No Vamos a decírselo en inglés No more Trump No more Trump No more Trump Ahora Fíjense ustedes Viene una inversión Bien importante Y yo quiero reformular La gran misión Y por fase La gran misión Venezuela Bella Y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Son las dos grandes misiones Instrumentos Para avanzar Hacia las ciudades Comunales 2021 Vamos a reprogramarla Vamos a reimpulsarla Te doy las gracias Carmen Victoria Pérez Alguien te dijo Que no plantearas problemas Te doy las gracias Por haber planteado Los problemas Porque es lo que yo quiero Que Dios te bendiga Gracias Gracias No se dejen callar Nunca por nadie ¿Oyeron? Bueno Adelante pues Listo pues Va ya A su puesto Poder popular Poder popular Que bello acto Que bella jornada Vamos a seguir avanzando Ahora vamonos A lo económico Blanca Vamos a lo económico Ustedes han priorizado En lo económico Cosas muy importantes Me presentaba Un informe Blanquecao Primer lugar Avanzar en la producción Primaria De alimentos estratégicos Cultivo Y cría Tales como Musasias Raíces Tubérculos Hortalizas Leguminosas Cereales Avanzar en la producción De semillas autóctonas De alimentos estratégicos En la cría De especies Animales Animales Caprina Caprina Cunícula Avícola Ovina Y porcina En la producción De artículos De higiene Del hogar Y aseo Personal En la producción De textiles Uniformes Escolares Prendas Prendas de vestido De vestido diario Líneas Especializadas En las líneas Económicas Que es uno De los motores El motor De la economía Comunal Ustedes están Claro Y estamos Avanzando Ahora con la Resolución Que vamos a tener Las soluciones Para el financiamiento Estoy seguro Que esto va a agarrar Una aceleración Realmente Impresionante Yo quiero hacer Algunos pases En primer lugar Quiero que nos vayamos Al estado Lara Allá en la comunidad Socialista El Maizal Camaradas del Maizal Parroquia Sarare Municipio Simón Plana Allá está la gobernadora Carmen Teresa Meléndez Rivas Para mostrarnos El plan de producción Agrícola Y proteica Para que ustedes vean El milagro que ha hecho Todos los compañeros De la comuna Socialista El Maizal Con la clase Obrera De El municipio Simón Planas Allá está La compañera Yomaira Peña Integrante de la empresa Propiedad Socialista Comunal Porcinos El Marsal Y el camarada Ángel Prado Miembro del parlamento Comunal De El Maizal Con esta experiencia Quiero que todos Saquemos Grandes conclusiones De lo que es la recuperación Práctica De una actividad Productiva Adelante Saludos Saludos Mi comandante En jefe Nos encontramos Aquí en la unidad De Porcinos El Maizal Aquí estamos Desde la parroquia Sarare En el municipio Simón Plano Me acompaña El alcalde El alcalde Jan Ortiz Ángel Prado De la comuna El Maizal Y los voceros Y voceras De esta empresa De propiedad Social Directa Comunal Esta es una experiencia De la recuperación De esta empresa De Porcinos Y donde Estaba Abandonada Y esta comuna La recuperó Para seguir avanzando En la producción Me acompaña El viceministro Edwin Velázquez Que nos va a dar Un balance De esta recuperación De esta empresa Y bueno Aquí hemos estado Comandante Presidente Todo el día Pues inspeccionando Revisando Acompañando Al poder popular Desde esta emblemática Comuna El Maizal En ofensiva comunal Que va en dos aristas Uno La organización popular La renovación de bocería Y dos La batalla productiva Del pueblo Para ello Pues nos va a hablar La compañera Yomaira Peña Quien tiene Todo el balance Real De como la comuna Puede decir Que si puede Buenas tardes Presidente Nicolás Maduro Desde aquí De nuestra unidad De producción Porcinos El Maizal Actualmente Soy vocera Del parlamento Llevo La administración De aquí Una empresa Que fue recuperada Por los trabajadores Teníamos 300 animales Hoy en día Tenemos Más de 3000 animales En producción Mi comandante Aquí Vamos A demostrar Que si podemos Hacer la cosa Produciendo Ángel Saludos Presidente Aquí seguimos Cumpliendo el legado De nuestro comandante Chávez Nosotros somos Los del comuno Nada Acá en esta empresa Recuperada Cumpliendo también La orden que usted Dio en el año 2017 De que empresa parada Empresa Recuperada por el pueblo Aquí haremos Intercambio productivo Con otras comunas Del país Y bueno Pues con un sistema De truque A cambiar Semillas de cochino Lechones Por café Por cacao Por arroz Por la producción Que tengan En los Andes Las comunas del Llano Las comunas del país Aquí presidente Estamos negados Arrodillarnos Ante el imperio Norteamericano Y aquí vamos a vencer El bloqueo criminal Así es mi comandante En jefe Aquí desde esta empresa De producción social Nosotros le decimos Producir es vencer Estamos produciendo En el estado Lara Y vamos a seguir En todos los puntos En todos los territorios En todos los rincones Vamos a producir Para demostrar Que los venezolanos Y las venezolanas Si sabemos Lo que tenemos que hacer Así que seguimos avanzando Mi comandante Desde aquí Desde Simón Plana Nos despedimos Y que siga usted Venciendo En cada lucha Como lo estamos haciendo Juntos Para vencer Venceremos Mi comandante ¡Bravo! ¡Está venido! ¡Apapia sigue! Todo es posible Venceremos Juntos Todo es posible Esta experiencia De la comunidad socialista En el Maizal Pasaron de 300 animales A 3 mil A organización Ciencia Técnica Trabajo De una empresa Que abandonaron Empresa abandonada Empresa recuperada Dice la comuna socialista El Maizal Y así debe ser Recuperada Por el poder popular Por el poder obrero Por el poder del socialismo productivo Fíjense que todo esto Es muy importante Este es el poder popular Que puede Que produce Por eso es tan importante El tema del financiamiento Financiamiento es como la sangre ¿Quién puede vivir sin sangre? Tú puedes tener un rolo de cuerpo Esbelto Musculoso Pura fibra Pero si no tienes sangre ¿Puedes vivir? Nosotros tenemos un cuerpo Cada vez más grande Y poderoso En el poder comunal Necesitamos la sangre Pura Fresca Sana Del financiamiento El con qué Como dice Aristóbulo El con qué Que decía nuestro comandante Chávez El poder que puede Puede en lo político Puede en lo social Puede en lo financiero Puede en lo económico Como decía Carmen Victoria Pérez Como decía Milagros ¿No? Techalia El poder militar El poder militar Con sus lanzamisiles Con sus lanzamisiles Tierra aire Con todo Compadre ¿Verdad? Los felicito A los milicianos y a las milicianas Que Dios los bendiga Los felicito Vámonos Nos encontramos en el estado Miranda En los teques Con nuestra alcaldesa Guisselis Álvarez Y con nuestro poder popular Y los trabajadores y trabajadoras De algodones de Lorinoco Aquí estamos en el centro De formación de confección textil Algodones de Lorinoco Queremos darle desde aquí Un fuerte abrazo Revolucionario presidente Y estamos alegres Porque en el marco Del regreso a clase Se está hoy En el plan textil nacional Comunal Desarrollando La confección De uniformes Para nuestros chamos Y para nuestras chamas De la patria Para nuestros niños Que son el futuro De nuestra patria venezolana Presidente Informarle que estamos En el cuarto año Del plan textil Y que esto se enmarca En la construcción Del circuito económico Comunal Hoy presidente Hemos alcanzado Una cifra histórica Las comunas Y los consejos comunales Ya han confeccionado Más de Doce millones Quinientas mil Piezas Para nuestro pueblo Venezolano Y este año Dos mil diecinueve Presidente Nos hemos propuesto Ya la confección De dos millones Doscientas mil Piezas Para nuestros niños Y para nuestras niñas Presidente Además decirle Que desde aquí Estamos cumpliendo Desde algodones Del orinoco Una instrucción Que usted nos ha dado Que es Ir a la confección Industrial Y aquí se transforma Presidente La tela Y se hacen las piezas Para que luego vayan A nuestras unidades productivas Para entonces tener Un producto terminado Para nuestro pueblo Venezolano Como el que usted puede apreciar Hoy en las manos De nuestros comuneros Y comuneras Además Presidente Se está hoy haciendo A nivel nacional El financiamiento De sesenta mil Kilos de tela Para la producción Y confección De ropa De uso cotidiano Para nuestro pueblo Venezolano A un precio Solidario A un precio Que por supuesto Va a ser accesible Para nuestro pueblo Quiero pasarle A nuestra compañera Noni Herrera Comunera Productora textil Y ejemplo De nuestros constituyentes Del poder popular Saludo Presidente Pues le enviamos Desde aquí Las y los comuneros De la patria Un gran saludo patriótico Quiero informarle Presidente A usted Y a todo el pueblo Venezolano Que bueno Que nosotros también Nos hemos venido organizando Tenemos en todo El territorio nacional Nos hemos venido organizando En un gran frente Comunal textil Una organización Bien importante Una organización Del pueblo Que bueno Que se ve traducida En esto que usted ve El día de hoy Aquí En millones de piezas En miles de piezas De uniformes escolares Para nuestras niñas y niños Pero también Estamos muy felices Porque con este financiamiento Que vamos a recibir El día de hoy Podemos garantizar Gran parte De verdad De las prendas de vestir Que nuestras niñas Niños Nuestros jóvenes Nuestra familia Se va a poner en diciembre Tal cual como nos gusta A todas las venezolanas Y los venezolanos Presidente Andar bonito Con nuestros estrenos Decembrinos Le dejo pues la palabra A nuestra alcaldesa Huicely Álvarez Saludos solidarios Y revolucionarios Nuestro presidente Nicolás Maduro De verdad contentos Presidente De que aquí En este municipio Huaycaipuro Hoy estemos Prindiendo honor A nuestro cacique Huaycaipuro Además en esta fecha Donde por ahí Viene octubre En el gran golpe De timón Que dijo nuestro Comandante Chávez Por allá En el año 2012 Hoy en día Estamos contentos De que ha pasado Todo este tiempo Y sentimos Que estamos cabalgando Por el camino De nuestro comandante Chávez Con el poder popular Como lo dijo Comuna o nada Comuna o nada Muy bien Los teques El centro De producción Y formación Algodones El Orinoco Que seguir Produciendo Impulsando la economía De las distintas escalas Es muy importante De las distintas escalas En la ciudad En el campo Y de los teques Nos vamos A otra montaña Nos vamos Al estado Mérida Municipio Carraciolo Parra Olmedo En la parroquia Tucani Comuna socialista Che Guevara Produciendo el café Para el pueblo Y haciendo un milagro Productivo Si se puede Poder popular Si se puede Venezuela Adelante Alcalde David Galarcio Adelante Compañero Saludos Hermano Presidente Nos encontramos En la comuna Che Guevara Del municipio Carraciolo Parra Yolmedo Estado Mérida Estamos En la unidad De producción Colinas De Miradores Colimir Aquí nos encontramos Impulsando Las experiencias Productivas Levantando Las banderas De la soberanía De la libertad Y de la seguridad Alimentaria De nuestra patria Aquí venimos Levantando Una experiencia En producción De café Para llevarle A la patria La soberanía Que todos necesitamos Dejo con usted Al camarada Carlos Luis Rivero Superintendente Nacional De cooperativas Gracias David Presidente Esta experiencia Nos demuestra Que quien produce Y quien nos alimenta Es el pueblo Productor Aquí venimos Desde la Producción primaria La transformación Y además El transporte La distribución Y el consumo De café y cacao Para que podamos Todo el pueblo Venezolano Acceder A estos recursos Presidente Aquí lo dejo Con el compañero Fundador De esta cooperativa Colimir Nectalí Venegas Quien nos va a hacer Referencia De esta importante Experiencia A todo el pueblo Venezolano Señor presidente Nos encontramos En la cooperativa Colinas del Mirador Donde estamos Desarrollando Un proyecto Productivo Para toda La región De la comuna Che Guevara Esta cooperativa Se trabaja Para todos los Asociados Y no Asociados Presidente Un saludo Desde aquí Desde la comuna Socialista Che Guevara Yo hago parte De la comuna Y también Hago parte De la cooperativa De aquí Demostrando Que la revolución Se hace con hechos Que la revolución Se hace a partir De la construcción Socialista Desde esta cooperativa Que hoy Hace punta De lanza De la comuna Socialista Che Guevara Demostramos Que podemos Producir Procesar café Podemos producir Ovejas Y cabras Que podemos Producir peces Que podemos Producir Todo lo que Requerimos Para nuestra Alimentación Con proyectos Y planes De desarrollo Que hemos Generado Entre nosotros Con planes De gobierno Que hemos Generado Entre nosotros De verdad Un saludo Presidente Desde aquí Y que estamos Rodilla en tierra Con ustedes Comandante Que estamos Patria o muerte Con ustedes Comandante Bueno presidente Desde esta tierra De libertad Nosotros Devolvemos El pase Hacia usted Siga adelante Y cuente Con todo este pueblo Que le acompaña En esta batalla En la que no podrá El imperio norteamericano Somos tierra De libertad De soberanía De patria Viva Venezuela Viva la patria Leales siempre Gracias Miren la conciencia Que recorre Todo el país Conciencia hermosa De patria Como recorre La conciencia Productiva Y la conciencia De patria Aristóbulo Aristóbulo es Experto Estudioso En materia Sociológica En la materia Pedagógica En la materia De las luchas Sociales Y sabe Que el nivel De conciencia Que ha adquirido Nuestro pueblo En esta batalla Supera cualquier nivel Que haya tenido En cualquier otro momento Por eso es que La revolución Es capaz de soportar Todas las pruebas Todas las tormentas Todos los huracanes Todos los embates Y nos mantenemos Firmes De pie Sólidos Sólidos Con los pies puestos Y fíjense La conciencia Productiva Que hay en el país Creciente La conciencia Que lleva A la acción De los campesinos Estaban Nectalí Navegas Y Felipe Venegas Miren La combinación De los apellidos Nectalí Navegas Y Felipe Venegas Los dos Navegas Y Venegas Un hombre mayor Nectalí De unos 70 años Con aquella conciencia hermosa Y esa experiencia Y un muchacho Felipe Jovenzuelo Jovencito Para que ustedes vean Desde Mérida Desde las montañas Merideñas Como nos dan ese ejemplo Y hay que apoyarlo Ahí es donde yo digo Que si el poder popular El poder comunal Es prioritario Es fundamental Es nuestra vida Ahí es donde nosotros Si una cosa es fundamental En la vida ¿Verdad? Tiene que atenderla Todos los días ¿Vamos qué dice el dicho? El que no atiende El que El que tenga tienda Que la atienda Mi compadre ¿Cómo es la cosa? El que tiene tienda Que la atienda Si no que la venda El que tenga poder popular Que lo financie Que lo apoye Que lo respalde Hay que producir Pero estoy seguro Si llegamos nosotros Con maquinaria Con financiamiento Con insumos Crecientes Con el consejo científico Para independizarnos De los insumos Importados O los insumos centrales Porque si yo estoy por allá Por una montaña Por un campo Lo ideal sería Que yo en ese campo Produzca todo mi insumo La semilla Los fertilizantes Contra los bichos ¿Cómo se llama? Los pesticidas Ecológicos Biocontroladores Biocontroladores Como dicen Mermi y Maldonado Todo yo lo produzca Ahí Aristóbulo Blanca Eso es Lo ideal Pero mientras logramos Lo ideal Tenemos que tener La infraestructura Para que a la gente Le llegue su cosa Completa Para que ustedes vean Cómo se logra Este milagro De producir 300 toneladas de café De crecer De 300 cochinos A 3 mil Se logra El milagro productivo Hay una gran Conciencia productiva En el país Y yo se lo agradezco Al pueblo Que ha recibido El mensaje Y que ha asumido El compromiso Ahora nos vamos En esta Hermosísima jornada De gobierno de calle Directamente Con Rafael Lacaba En Carabobo Allá está El plan de producción De productos De higiene Y aseo Del hogar Y personal Otra línea De acción De los consejos Comunales Hay que ser coherente Coherente Perseverante Y empeñado Para lograrlo Producir alimentos Producir Bienes De higiene De higiene De higiene Del hogar Producir Vestidos Ropa Zapatos Camisas Interiores Todo Uniforme La otra línea De las panaderías Comunales Producirlo todo Hacerlo todo Fortalecer Aquí falta Aquí falta la línea De los CLAP Que es una línea Comunal Porque los CLAP No existieran Si no fuera Por los consejos Comunales ¿Verdad? Ahora vámonos a Carabobo Para que nuestro gobernador Le explique muy bien A los consejos Comunales del país ¿Cómo han hecho Para que la empresa Maribelca En la parroquia Ciudad Alianza Municipio Huacara Asuma el plan Comunal De producción De productos De higiene Y aseo personal Adelante compañero Rafael La Cava Bueno muchas gracias Presidente Y de estas tierras Carabobenas Y libertarias Aquí estamos En la empresa Maribelca Aquí me acompaña Javier Rodríguez Su presidente También Marilín Valladares Vocera del Consejo Científico Una super dura Y los alcaldes Castañeda Y Burgos De los municipios Huacara Y los Huayos Presidente De verdad Aquí nos complace Plantearle al país Lo que desde aquí Desde Carabobo Se está haciendo Con todas estas unidades De producción Que alimentan A este pueblo Maravilloso A este pueblo Creativo Y genial Para romper Ese bloqueo Inducido Que durante Todos estos meses Estos apatria Nos han tenido Aquí en esta empresa Se producen Todo lo que es La materia prima Para la producción De productos Desinfectantes De productos De higiene Personal De cloro Esta es una Una empresa Que repito Suministra Materia prima A todo ese tejido Productor De nuestras comunidades Ese pueblo Maravilloso Agrupado En las comunas Así que Bueno Javier ¿Qué nos puede decir De esta espectacular Iniciativa De nuestro gobierno Nacional De nuestro presidente Y de nuestra ministra Blanca Gracias Blanca Por echarle tanto Pichón también Aquí estamos Bueno un saludo Revolucionario Camarada presidente Aquí estamos cumpliendo Con su mandato Que es la ofensiva Comunal 2019 Hemos incrementado La producción Aquí está todo el equipo De Maribel De los trabajadores El equipo De la red De productores Que tenemos En seis estados Estamos presentes Con muchísima fuerza Estamos presentes En Carabobo Estamos presentes En Aragua Acogeres Miranda Distrito Capital Y Anzuategui Hoy en día Hemos desarrollado Nuevos sistemas De distribución Nuevos sistemas Productivos Y estamos potenciando Más aún Con el conocimiento Popular Por eso hemos Avanzado En la iniciativa De constituir El laboratorio Para el frente Para el consejo Científico De los productores Y productoras De productos De higiene Del hogar Y aseo personal Y quisiera presentarle A nuestra queridísima Vocera Marilín Valladares Para que presente Más o menos El proyecto Que tenemos Planteado Del laboratorio Y la constitución Del laboratorio Y las líneas De producción Para la sustitución De importaciones La química Cababobo Sí, buenos días Bueno, gracias Presidente Por acompañarnos Por estar aquí Por esta iniciativa Donde efectivamente Nos hemos conformado Varios compañeros En el consejo Científico De creadores Y creadoras Para la investigación En vista Del desarrollo Sustentable Y sostenible Que queremos hacer No solamente En nuevos productos Sino que a nosotros También queremos crear Materias primas Que nos permitan Avanzar En la consolidación De nuestro producto En higiene personal En aseo personal Y en la soberanía En la independencia Tecnológica Bueno, presidente Aquí usted Lo está viendo Desde Carabobo Seguimos produciendo Seguimos dando Buenas noticias Seguimos rompiendo Esa estructura De bloqueo Y de sanciones Que nos han Querido poner Para arrodillarnos Este pueblo Nunca se va a rendir Y este es el pueblo Productor Creativo Y liberador Así que Dios lo bendiga siempre Y aquí estamos Leales siempre Venceremos Venceremos Camaradas De Carabobo Aplauso La empresa Fíjense ustedes Esta es una empresa Reactivada Recuperada Reactivada Y recuperada El Consejo Científico Nacional Con la Ministra Compañera Gabriela Jiménez Se puso Al frente Y fueron Consiguiendo Las fórmulas Para los Productos Desinfectantes Para los Productos De limpieza Con mente Propia Fórmulas Propias Y ya Se están Creando No dependemos De nadie Y Todo ese Producto Va a las Comunas Las comunas Los envasan Y como Productos Con la Marca CLAC Van directo A las Comunidades Eso es Solución Productiva Comunal Soluciones Productivas Comunales Que tienen Que encadenarse Multiplicarse Expandirse Aquí está La Ministra Gabriela Peña Nueva Ministra Del Poder Popular De Agricultura Urbana Tiene un Tremendo Reto Gabriela Yo quisiera Que me comentara Porque La Ministra Gabriela Peña Está al frente De uno De los sueños Que yo tengo Desde hace tiempo Y que he tomado Del comandante Chávez La agricultura Urbana Y periurbana Quiere decir El poder Popular Produciendo En la esquina En el barrio En la cancha En la escuela En la escuela Aquí Allá En la casa En todos lados ¿Cómo marcha El plan Para que El poder Comunal Se incorpore En todas Estas tareas De la agricultura Urbana Compañera Gabriela Vamos Para Petare Presidente Está bien Petare debe ser Una ciudad Productiva Teniendo en cuenta Lo que usted Comentaba En este momento Nosotros tuvimos Conversaciones Primeramente Con la Ministra Blanca Porque consideramos Que a través De los consejos Comunales Y de las comunas Es el primer espacio Donde nosotros Debemos iniciar Las brigadas Agrourbanas Ya existen En el territorio Nacional Brigadas Agrourbanas Activas Y nosotros Tenemos la intención Solamente de potenciar Ese trabajo Que se había venido Desarrollando Y crear Las brigadas Agrourbanas Donde no existan En cada consejo Comunal Y en cada CLAP Porque debemos Conformar El tejido Agrourbano Comunal Y familiar Para llegar A cada casa A cada patio A cada balcón Y en el marco De los urbanismos De la Gran Misión Vivienda Venezuela Presidente Como usted lo orientó En el año 2016 También conversamos Con el Ministro Ildemaro Villarruel Para que los urbanismos De la Gran Misión Vivienda Venezuela Sean productivos Y que tengamos En cada balcón Alineopónicos Donde las familias Puedan producir El cilantro El ají El pimentón Que necesitan Para sus alimentos Vengo Presidente De una experiencia Hermosísima En la parroquia San Pedro Profe Aristóbulo Como le comenté Vengo del Quilombo Donde El Consejo Comunal Campo Elías Está produciendo En ese espacio Sus insumos Para las hallacas Tienen un lema Tienen un lema Y dicen El que sembró Comió Yo quisiera Enviarle el mensaje También Al Poder Popular Que debemos sembrar Nuestros insumos Para continuar alimentándonos El eslogan Que tenemos Desde el Ministerio Hermano Presidente Es producir Para vivir Producir Para vencer Producir Es vencer Muy bien Compañera Sigan adelante Con liderazgo Con organización Con técnica Con metodología Con mucha comunicación Con el Poder Popular Solo con el Poder Popular Es posible El Plan de Agricultura Urbana Que es complementario De los planes productivos De Agricultura Extensiva Pero Tiene un impacto tremendo En la comunidad Y en la familia Familias Que producen En su huerto En su balcón Es otra conciencia Las cosas Son más sabrosas Te produce un tomate Mire Lo celebra Durante un mes Se siente feliz Se siente útil Productivo ¿Verdad? Y si una comunidad Tiene un patio Y está produciendo ahí Y cuando llega A la feria De ¿Cómo que llaman ustedes? La feria Del campo soberano Viene la comunidad Y saca su producto Ah Es 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 Un acto De amor La agricultura Urbana Y periurbana Y tenemos que llevarla Hasta lo más profundo Del tejido Social Organizativo Y político Y familiar Y comunitario De Venezuela Hasta lo más profundo Perseverar Organización Y nuestra base Es el poder popular Las experiencias Para producir semillas Las experiencias En alianzas Con los huertos Escolares Así que Sigamos avanzando En el poder comunal En el poder popular Yo quisiera Antes de terminar Presentar un video Quiero presentárselo Al poder popular Hoy La vicepresidenta Ejecutiva Delci Rodríguez Dio una rueda De prensa Al mediodía Y presentó Un video Que es Una vergüenza Para Venezuela Yo quiero que ustedes Lo vean Porque por siglos Nuestro país Ha luchado Por sus legítimos Derechos Sobre el territorio De la Guayana Ezequiva La Guayana Ezequiva Es venezolana Fue arrebatada Por el imperio Británico Y más temprano Que tarde La vamos a rescatar Por la vía De la legalidad Internacional Por la vía Del derecho Internacional Por la vía Del reconocimiento De nuestros derechos Y de la diplomacia Bolivariana De paz Cuanto cuesta Cuanto cuesta Defender los derechos Soberanos De Venezuela Sobre la Guayana Ezequiva Y nosotros Ahí estamos En todas las instancias Mundiales Enfrentando Las pretensiones Imperiales Y lo he dicho Lo he dicho Quienes Debilitan A Venezuela Quienes pretenden Imponer un gobierno Proimperialista Quienes pretenden Dividir la fuerza Armada Tiene un solo objetivo Apoderarse Del petróleo Venezolano Apoderarse Del Golfo De Venezuela Partir a Venezuela En 20 pedazos Y repartirse Las riquezas Y las tierras De Venezuela Ha Llegó a nuestras manos Un conjunto de pruebas De como este bandido Traidor a la patria Juan Guaidó Está negociando El Ezequivo Para entregar El Ezequivo A cambio Del apoyo Político A su fantasmagórico Y pretendido Gobierno Farsante Yo creo Que el Ministerio Público Lo creo Firmemente La Fiscalía General Tiene que actuar De manera expedita Porque es un delito De traición A la patria Pretender Entregar El Ezequivo A cambio De vender Nuestro país Hoy Lo digo indignado Me perdonan El tono De verdad Ahí en los hogares Que me están viendo Me perdonan El tono Pero a mi Me indigna mucho Cuando tiene que ver Con los intereses De Venezuela Y que unos vendepatrias Estén por el mundo Negociando La riqueza El petróleo El oro La tierra El golfo El Ezequivo Vendepatria Pero déjeme decirle No han podido Ni podrán Y no volverán Bajo ningún aspecto No volverán No volverán No volverán Vendepatria Traidor A la patria Yo quiero que la misma vicepresidenta Con un micrófono aquí al frente Presente La traición a la patria Y el video Que es una de las pruebas Que nos han llegado De una supuesta Supuesta Pretendida Embajadora Que este bandido Vendepatria Criminal Progringo El nombró Porque se dice Que es presidente De fantasmagórico gobierno Y el nombró A una supuesta Embajadora En el Reino Unido En Londres Y esta señora Vendepatria La fiscalía Tiene que tomar Cartas en el asunto Y esta señora Vendepatria Dice que hay que Entregar el Ezequivo Así lo dice De frente Por favor Vicepresidenta Yo quisiera aprovechar El final de esta jornada De gobierno de calle Para presentar Estas pruebas Muy graves Al país Para que cada quien Saque sus conclusiones Y logremos La unión nacional En defensa Del Ezequivo Venezolano Por favor Así es presidente Tenemos más evidencia Primero Informar a nuestro pueblo De quien se trata Este personaje Como usted bien lo ha dicho El autoproclamado En su fantasía De creerse Presidente de Venezuela Designó una supuesta Embajadora Embajadora En el Reino Unido Esta señora Además tiene Nacionalidad Estadounidense Fue empleada Del departamento De estado De los Estados Unidos Y es empleada Del pentágono Acompañado Los comandos Especiales En trabajos En Colombia Es decir Es un agente directo Del gobierno De los Estados Unidos Y esa es la que pretende Supuestamente representar Los intereses de Venezuela En el Reino Unido El pueblo venezolano Va a ver En el video Cuando ella dice Que esto lo prepararon Antes de enero Es decir Esto fue preparado Antes de la autoproclamación Como todo delito Tiene fase preparatoria Es decir La planificación Fue antes De la autoproclamación Desde el punto De vista institucional Este personaje Es nadie En Venezuela Porque realmente Es nadie No es embajadora Y no es nada En el Estado de Derecho Venezolano Pero si es muy importante Porque es una pieza Fundamental En la organización criminal Que encabeza Juan Guaidó Para cometer Delitos transnacionales Afectando los intereses Los activos Y los derechos De Venezuela Afectando a todo Nuestro pueblo Afectando el derecho Al desarrollo De los venezolanos Y las venezolanas El derecho a la paz El derecho al futuro Y ella dice En esta conversación Telefónica Presidente Que es realmente Vergonzosa Que el esequivo Es de Guyana Y que necesitan Además entregar El esequivo Para ganar Más apoyo político Para el señor Guaidó ¿Cómo se llama eso? Traición a la patria Vendepatria Vamos a ver el video ¿Quieren verlo? Bueno Grábenlo Sus teléfonos Grábenlo En sus casas Porque esta es La primera prueba De muchas Que vamos a mostrar De cómo estos Vendepatria Pretenden debilitar A Venezuela Dar un golpe De estado Para entregar El territorio Y las riquezas De Venezuela Venezuela Le dice No volverán Vendepatria Adelante video Epa Manuel Es Vanessa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira Isadora Me pidió Que te dejara Un mensaje Para hablar De un tema Que ella y yo Hemos estado Laborando Mira Estamos tratando De crecer La coalición De apoyo De apoyo A Juan Y el tema Número uno Que nos ha Identificado El Foreign Commonwealth Office No nos van A apoyar Mientras sigamos Con la línea Oficial De que queremos Agarrar El exequivo De Guyana De que queremos Agarrar El exequivo De Guyana De que queremos Agarrar El exequivo De Guyana El tema De Guyana Yo le dije A María Teresa Vilandria Que no Aconsejara A nadie Que opinara Sobre Guyana Esto fue Antes de que Juan subiera Al poder ¿Ok? Y mi primera Reunión Con el Grupo Lima Era también Con el High Commissioner De Guyana Que vino Y me dijo Que él quiere saber Cuál es el posicionamiento De Juan Guaidó Al respecto A Guyana Drop the topic Es mi línea Bueno Cualquier cosa Estoy a la orden Ok Chao Vendepatria No volverán Más nunca En la vida Volverán Vendepatria Ustedes ven Esto es apenas Un resumen De una de las pruebas De estos Vendepatria Lo hemos dicho Y así se cogieron Citgo Y se robaron Citgo Con el gobierno Y la complicidad De Donald Trump Y así Pretenden robarse El petróleo De Venezuela Pero que hay Un pueblo Que ama La patria Hay un pueblo Que defiende La patria Y hay un pueblo Que le dice Por siempre Por siempre a ellos No más Trump No más Trump No más Trump Y desde el poder popular Desde el poder comunal Le decimos a Venezuela Venezuela Si se puede Que viva nuestra amada patria Venezuela Que viva el poder comunal Que viva la unión cívico-militar Hasta la victoria Hasta la victoria siempre Gracias Gracias Consejos comunales Muchas gracias Amalia Batista Amalia Bayomé Que tiene esa negra Que amarra a los hombres Amalia Batista Amalia Bayomé Que tiene esa negra Que amarra a los hombres Ella no me amarra a mí Porque no me da Ha culminado esta transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo patria ¡Gracias!